No te dejaré No pienses que dejaré de amarte No pienses que yo te dejaré Porque sin su amor yo me moriría Y hasta por temor yo no sé qué haría No pienses que dejaré de amarte No pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte No pienses que yo te dejaré Este es el estilo de los compasios, nena Para todo el Perú No te dejaré Porque tú eres parte Parte de mi ser Parte de mi vida No pienses que dejaré de amarte No pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte No pienses que yo te dejaré Porque sin su amor yo me moriría Y hasta por temor yo no sé qué haría No pienses que dejaré de amarte No pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte No pienses que yo te dejaré No pienses que yo te dejaré de amarte No pienses que dejaré de amarte No te dejaré, porque tú eres parte Parte de mi ser, parte de mi vida No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré Porque sin tu amor, yo me moriría Y hasta fuerte amor, yo no sé qué haría No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré